Una ola de inseguridad azota la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que tres ladrones saquean una vivienda a plena luz del día. Ahí se llevaron más de 60 mil pesos en este botín y causaron destrozos. Vea esto. Una familia Gómez Palatina ha sufrido ya tres robos a casa habitación por parte de los mismos delincuentes. Pero en esta última ocasión ya fue el colmo, pues prácticamente saquearon el domicilio ubicado en la calle Novena de la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron el pasado día martes 2 de mayo aproximadamente a las 3 de la tarde. El sistema de videovigilancia de los afectados captó el modus operandi de los ladrones. En el video se puede observar como una camioneta tipo pick-up Toyota en color blanco da varias vueltas por el área. Un sujeto de gorra se hace pasar por recolector de reciclables y toca las puertas en los domicilios, además de gritar según él, preguntando si tienen botes de aluminio o plástico. Pero lo que en realidad hace es cerciorarse de que no haya personas. Una vez que se asegura que la casa está vacía, procede a llamar a sus cómplices en la camioneta y se brinca la barda por la parte de atrás del patio. Acto seguido, se introduce por la cocina rompiendo una ventana de la puerta y le da acceso a sus compañeros y proceden a revisar a sus anchas todas las habitaciones y cajones. Bueno, se llevaron dinero en efectivo, fueron alrededor de 15 mil pesos, entre dólares y dinero mexicano, una televisión, una computadora, la ropa de mi esposa, ropa de mis niños, las secadoras de mi esposa, entonces se llevaron bastantes cosas. Aunado a esto, dañaron otra pantalla, dos cámaras y el monitor de sistema de videovigilancia. Se robaron herramientas diversas y además se llevaron un juego de llaves, por lo que el propietario tuvo que cambiar todas las cerraduras de inmediato. Lamentablemente, él no ha sido la única víctima de ese sector. Y pues nos damos cuenta, digo, que no somos los únicos, ya han asaltado personas, han asaltado en la calle, han asaltado los comercios aquí en la zona. Se hace un llamado a las autoridades, digo, que hagan en realidad su trabajo. Los afectados comentan que viven con miedo de que los delincuentes regresen a llevarse lo poco que dejaron, por lo que piden al municipio mejorar la seguridad pública en la colonia, ya que desde hace varios meses se ha vuelto sumamente insegura, sobre todo de día que los amantes de lo ajeno saben que los vecinos salen a trabajar. Telediario.